¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera teleconferencia del Diplomado de Formación Pedagógica de la Universidad de las Peruanas. Nuevamente, extendiendo el saludo cordialmente a la doctora Mariela Quipas Beliza, para continuar con nuestra exposición en esta oportunidad referida a la elaboración de nuestro sílabo universitario. Como nosotros sabemos, el sílabo universitario es el documento de microplanificación que trabajamos los maestros dentro de la universidad. Y en este documento se cifran todas las características plasmadas en nuestro plan curricular de cada una de las escuelas profesionales que nosotros tenemos. Hablar de sílabo universitario es hablar de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes básicos del mismo? Deberían orientarse hacia las preguntas que trabajamos en el tema de currículo. Es decir, al propósito qué, que implica contenidos, para quién o para qué propósitos, perfiles, sujeto de la acción del proceso educativo. ¿Cómo voy a dirigir este proceso medio, metodología, con qué implementos voy a necesitar para poder dirigir este proceso medios y materiales? ¿Y de qué manera puedo ir verificando el logro de mis contenidos? Cinco preguntas básicas que forman parte del currículo en sí, que se operacionalizan en el desarrollo de este documento de microplanificación denominado sílabo universitario. Si nosotros quisiéramos dar una definición de lo que es el sílabo, tomamos en esta oportunidad la definición del doctor Jorge Lazo Arrasco, ¿no? Entendido como el contexto ordenado y sistemático de cada una de las asignaturas que integran el currículo. ¿Cuáles son las partes del sílabo por competencias en esta oportunidad? Primero, los datos informativos, la sumilla, competencia de la asignatura, capacidades, programación temática, medios y materiales, metodología, evaluación y bibliografía. La primera parte que refiere a los datos informativos, no creo que no hay mucho que explicar, simplemente dar cuenta del nombre de la asignatura, requisito que se tiene, las horas de práctica, el nombre de responsable de su ejecución y el número de créditos que este tiene. El segundo elemento básico del sílabo por competencias es la sumilla, que se constituye en el elemento generador del perfil profesional. Es en la sumilla donde se recoge toda esa gran inspiración de carácter filosófico plasmado en nuestro plan curricular. La sumilla por estructura tiene algunos componentes básicos. El primero de ellos es la naturaleza de la asignatura, el carácter que este tiene, si es obligatorio o lectivo, el propósito de la asignatura, es allí donde se asocia con el perfil profesional, el por qué y para qué, y luego la descripción de los contenidos genéricos. Veamos en el ejemplo que tenemos en la diapositiva. Nos dice, en el ejemplo supongamos que esta es una asignatura del curso del área de comunicación. La asignatura de comunicación 1 es de naturaleza teórico práctica, hasta allí cumple el primer requisito, de carácter obligatoria. Segundo requisito, pertenece al grupo de conocimientos de ciencias humanas y sociales. La pertenencia que tiene la asignatura también es un dato que deberíamos consignar, y toda vez porque nos permite ubicar a la asignatura dentro del plan curricular, si pertenece al área de formación profesional, formación general o en los cursos de especialización. Tiene como finalidad, aquí ingresamos al otro componente que es el propósito, desarrollar los diversos aspectos de la lengua española, teoría de la comunicación, normativa, ortografía y morfosintaxis, así como el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas básicas de nuestro idioma mediante la comprensión lectora. Hasta aquí ya hemos observado la presencia de los componentes básicos de la sumilla, que forma parte de nuestro sílabo por competencia. Ahora, es posible, dependiendo ya de la política de la universidad, que usted pueda estructurar los contenidos genéricos de la sumilla, agruparlos en unidades didácticas. Para el caso que nosotros seguimos, esta está agrupada en cuatro unidades. Aquí cobra mucha importancia el dominio que tenga el docente respecto a la materia o la asignatura. Nosotros como pedagogos podemos dar opinión respecto al proceso técnico que se viene formulando en relación al sílabo, pero es el docente de carrera quien tipifica o estructura una asignatura en función al perfil profesional y a las necesidades del tipo de alumno que tiene. Para el caso, nosotros hemos considerado conveniente cuatro unidades, la comunicación, concurrencia vocálica, ortografía de la lengua española y morfosintaxis. Podemos añadir también incluir el contenido transversal que implica una problemática que atraviesa todas las áreas. Para el caso específico sería comprensión lectora. El siguiente componente de nuestro sílabo es la competencia de la asignatura. Ya en la videoconferencia anterior nos hemos referido al término competencia, conocido pues como la integración de este conjunto de saberes complejos que pertenecen al área del conocimiento, al área de la ejecución misma de la tarea y al desarrollo del ser. Lograr buscar la confluencia armónica de estos tres elementos, pues nos va a llevar a trabajar, observar de en un mediano plazo el desarrollo de una competencia. El sílabo por competencia considera pertinente que se haga un acápite en el tema y se redacte la competencia de la asignatura. Es decir, qué tipo de saber complejo el alumno va a alcanzar al término del plazo de semestre académico que lleva 17 semanas, para el caso del pregrado. En el ejemplo que estamos observando, utiliza, es el primer componente para el caso, en el ejemplo, que guarda relación con el verbo o la acción en modo indicativo. El segundo componente es el objeto directo o el contenido, ¿no? Que utiliza estrategias, métodos y normas lingüísticas en el proceso de producción de discursos orales y escritos, ¿no? Hasta aquí tenemos el segundo componente que es el qué como contenido. Pero ahora vamos a preguntarnos cómo, de qué manera este alumno va a utilizar este conjunto de estrategias, de métodos y normas lingüísticas para poder producir discursos orales y escritos. Lo va a hacer en una forma analítica, reflexiva y creativa, ¿no? Y del lado del ser como persona está pues resumido en la expresión que favorezcan el desarrollo de las comunicaciones interpersonales en los ámbitos en los que se desenvuelvan. La estructura básica de una competencia de la asignatura pasa por cuatro elementos básicos. El verbo en modo indicativo, el contenido, el nivel de ejecución o también requisitos de ejecución y la actitud, ¿no? Estos elementos se combinan. Como hablábamos ya en las videoconferencias anteriores, no podemos lograr que una competencia se visualice al término de una sesión de aprendizaje, de una clase. El encuentro que tengamos con nuestros alumnos, los avances van a ser de carácter progresivo. Y es en el contexto, la transferencia. Por ejemplo, esta competencia de la asignatura pertenece al área de comunicación de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacional. Entonces, ¿en qué momento como maestros vamos a observar? De repente, en una exposición, cuando el muchacho ya tenga pues tercero, cuarto ciclo académico y tenga que expresarse de una manera correcta, elabore ensayos o monografías con la calidad que es que sea, ¿no? O sea, es allí donde el aprendizaje habrá generado el desarrollo de estas habilidades que forman parte de una competencia de una asignatura. Ahora, una vez que nosotros hemos estructurado la competencia de la asignatura, es momento de describir, operacionalizar estas competencias en base a las capacidades. Habíamos dicho que las capacidades es el conjunto de habilidades intelectuales o motoras sobre las cuales el individuo trabaja, sobre las cuales el individuo puede generar un tipo de manifestación que le permita generar un cambio en él. Las capacidades, para el caso que nosotros venimos desarrollando, guardan estrecha relación con las unidades didácticas propuestas. Recuerdan ustedes que cuando estábamos viendo la diapositiva de la sumilla, la asignatura de comunicación tenía cuatro unidades didácticas, una competencia de asignatura, entonces puedo tener un orden lógico en el mismo para la unidad didáctica número uno, voy a generar la primera capacidad. Me parece que la primera unidad didáctica era la comunicación. Veamos aquí si guarda correspondencia con ello. Establece la trascendencia de la comunicación en el desarrollo integral del ser humano y de su entorno. Los componentes básicos de una capacidad, de igual forma tenemos el verbo, que tiene que ser el verbo que se trabaje de una manera inmediata, el establecer trascendencia de la comunicación en el desarrollo integral del ser humano y de su entorno. Es la capacidad que nos va a permitir desarrollar o cumplir lo propuesto a través de la unidad didáctica número uno. Para la capacidad número dos en el ejemplo, diferencia el verbo y la acción o el contenido, los términos lingüísticos básicos, el procedimiento está presente apreciando la importancia de su uso pertinente. En la tercera capacidad, respecto a la ortografía o normativa, utiliza con propiedad. Tenemos la condición después del verbo. No existe una ruta específica que yo deba tenerlo a manera de recetario para poder redactar una capacidad. Yo creo que el tema de la redacción supone un análisis previo de la acción que va a realizar el sujeto, lo que va a hacer y cómo lo va a desarrollar. En el otro ejemplo, construye pues con idoneidad, allí está el nivel de ejecución, con idoneidad gramatical las unidades mínimas del habla, es decir, la oración simple. Entonces, los elementos básicos de una capacidad parten por establecer la acción que realiza el sujeto, el contenido y la forma que se va a realizar, o sea, el carácter procedimental. Después que hemos establecido las capacidades, vamos elaborando, ya comenzando a elaborar nuestro sílabo, para cada capacidad yo voy a agrupar un conjunto de contenidos. A estos contenidos nosotros le hemos puesto el nombre de programación temática. Por ejemplo, la programación temática tiene 17 semanas, pero cada semana tiene dos sesiones de aprendizaje, dos encuentros. Nuestro sílabo, por lo general, tiene 34 sesiones de aprendizaje, que hacen las veces de las 17 semanas que nos lleva el semestre académico. Cada una de las sesiones las operacionalizamos, es decir, las trabajamos de una manera didáctica, como para que el maestro pueda saber cómo abordar los contenidos que se van a trabajar y el alumno pueda tener una ruta de especificación. En el ejemplo que hemos tomado, estamos abordando la unidad número 3, que se llama Morphosintaxis. Esta se desarrolla en la semana 11 y vemos en el lado derecho que es la sesión número 21. Es importante colocar el tipo de sesión que va a utilizar el maestro para desarrollar estos contenidos de carácter conceptual y procedimental. Para el caso, el maestro preparado de la universidad expone el tipo de metodología que va a realizar para esa sesión. En el ejemplo, exposición dialogada, taller. ¿En qué cantidad de tiempo lo voy a hacer? Temporalización, dos horas. ¿Cuál va a ser la bibliografía que voy a utilizar para el desarrollo de estos contenidos? Fernández Meléndez Walter, curso completo de lengua española, historia de San Marcos, Perú 2009. Después, elaboro mi matriz de contenidos conceptuales. Como habíamos explicado ya en la anterior teleconferencia, los contenidos conceptuales están relacionados al conjunto de datos, de hechos, de conocimiento que el hombre va asumiendo como parte de su cultura y de su legado. Una vez insisto en que es el maestro de la cátedra el que tiene esa capacidad de poder proponer los contenidos conceptuales que guarden referencia con las necesidades que tiene nuestro alumno y con el perfil descrito ya en la sumilla y en el plan curricular. No todo se puede enseñar a través de una asignatura y mucho menos en 17 semanas, pero sí hacer una selección pertinente y juiciosa del manejo de los contenidos. Veamos el ejemplo. Contenidos conceptuales, morfología de la lengua española, está dividido en tres temas. Primero, estructura de la palabra. Segundo, el morfema, sus clases, derivativos y flexibles. Entonces, tercero, clasificación de las palabras según su estructura, su origen, su presencia o ausencia de morfema. Ahora, para cada contenido conceptual puedo elaborar un contenido procedimental. No es una norma específica, pero si nosotros queremos tener mayor claridad en el tema lo podemos hacer. Por ejemplo, observe, el primer tema es estructura de la palabra. El contenido procedimental, la forma de abordar el trabajo, la destreza que va a poner en práctica nuestro alumno está en el reconocimiento de un listado de palabras de tipo administrativo. Recuerden que este sílabo pertenece a la carrera profesional de administración y negocios de tipo administrativo, su raíz y desinencia que vienen a ser los morfemas derivativos y flexibles. Segundo, elabora un listado de palabras que contengan morfemas derivativos, es decir, los prefijos, sufijos, i e infijos. Tercer contenido procedimental, selecciona palabras relacionadas al campo administrativo de tipo simple y compuesta. Y como cuarto contenido procedimental, forma palabras siguiendo el procedimiento de derivación, composición y parasíntesis. Como verá, nosotros proponemos cuatro tipos de contenidos procedimentales para realizarlos dentro de las dos horas de trabajo. Si bien es cierto, nosotros abordamos la definición de los contenidos de una manera muy genérica, pero es en el aula, el hacer de nuestro alumno, que es lo que vamos nosotros observando día a día en cada uno de nuestros momentos, a través de la metodología de la exposición dialogada y el taller por sesiones de grupo. Finalmente, para esta sesión hemos colocado un contenido actitudinal, valora la importancia de la palabra en la lengua española mediante la selección de una lectura. De igual forma, el contenido actitudinal desarrolla el aspecto axiológico de los alumnos dentro de un proceso de aprendizaje de enseñanza. La idea es tratar, maestros, de trabajar estos tres contenidos de manera armónica, es decir, interrelacionar un tipo de concepto con otro, para que se pueda observar que venimos trabajando el enfoque por competencia, que es muy distinta a la enseñanza tradicional, donde el maestro simplemente describía el conjunto de conceptos y dejaba la tarea para los alumnos. Hoy, como maestros, tenemos que buscar nuevas formas de abordar estos contenidos para que el aprendizaje sea dinámico, el aprendizaje sea crítico, también en los alumnos reflexivo y de carácter permanente. La forma de abordar es el estilo de pensamiento de los alumnos, un nuevo estilo de pensamiento, que es lo que tenemos que probar, desarrollar en el mismo. Hasta aquí, pues, podemos concluir de la siguiente manera, que el sílabo universitario es un instrumento que pertenece al aspecto de la microplanificación educativa, donde se sistematizan las ideas claves del currículo. Segundo, los elementos de la sumilla son la naturaleza de la asignatura, su carácter, la pertenencia al área, su propósito y descripción de los contenidos. Es en la sumilla donde se guarda estrecha relación con el perfil del egresado. Y finalmente, la competencia de la asignatura describe, pues, el saber complejo del conocer, del hacer y del ser. Su interacción es la que debe vivenciarse día a día en cada uno de los espacios educativos que nosotros realizamos con nuestros alumnos. La capacidad, como nos hemos referido, responde a la puesta en práctica de este conjunto de habilidades que realiza el sujeto. Como otro componente adicional del sílabo está la programación temática o los contenidos, que deben responder a los aspectos de tipo conceptual, los datos, los hechos, procedimental, las formas de abordar las técnicas que el alumno va a utilizar para desarrollar ese aprendizaje y el aspecto actitudinal que tiene que ver con el desarrollo de las conductas en el ser humano. Bueno, simplemente señalar que los contenidos procedimentales responden a la estrategia que como maestro voy a utilizar para que nuestros alumnos aprendan. Recuerde usted que el propósito de la educación de hoy no está en qué aprende el alumno, sino cómo lo aprende. Esto implica cómo voy a llevar a cabo el proceso de aprendizaje y enseñanza con mis alumnos. Hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias por su gentil atención. Nos estamos reencontrando en la segunda parte de la conferencia del sílabo universitario. Gracias. 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 Gracias.